y la memoria musical de hoy corresponde al historiador, escritor, poeta y ensayista venezolano Rafaela Raiz Luca. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estás Adriana? Un gusto saludarlas. Un gusto para nosotros que hoy nos traiga los recuerdos que tiene de la música y la primera pregunta siempre es la misma. ¿Cuál fue el primer disco, long play, cassette, CD que compró y por qué? ¿Recuerda cuánto le costó? No recuerdo cuánto me costó, pero creo que fue aquel long play de Cantares de Juan Manuel Serrat. Eso debió ser en los años 60 o comenzando los 70. Pero ya cuando compra, exactamente, era un niño, era un adolescente, se lo regalaron, lo pagó con su dinero de la mesada. Yo creo que sí, incluso recuerdo que fui a Don Disco, en Chacaíto, quedaba allá al lado del centro comercial Chacaíto. Yo tengo la impresión de que ese centro comercial es del año 67 y ya Don Disco me parece que estaba allí, ¿no? Tengo ese recuerdo. Ahora, profesor, ¿eso es un gusto heredado? Es decir, ¿era lo que escuchaban en su casa o ella era el gusto propio? Algo que usted lo definía y le gustaba musicalmente. A ver, yo heredé muchos gustos musicales de mi hermana mayor, de Leonor, que me llevaba siete años, me lleva siete años a mí. Entonces, Leonor pudiera tener 15 años o 16 años y yo tenía nueve, diez, y en mi casa se escuchaba, yo comencé escuchando lo que ella escuchaba. Fundamentalmente los Beatles, pero también la aparición de Serrat en aquellos tiempos fue todo un acontecimiento, ¿no? Y yo me enganché con ese tema porque, bueno, ahí había poesía, esos cantares son los poemas de Antonio Machado. Y inmediatamente me enganché con el autor, ¿no? Toda la vida lo he seguido. Toda la vida. Me parece que es uno de los grandes, ¿no? Cuando ya pasa esa etapa de infancia, adolescencia, y ya tiene una edad en la que se puede salir e ir a un concierto, ¿cuál es ese que escoge dónde fue y conserva esa entrada? Mira, yo tengo el recuerdo de haber ido a un concierto en el colegio San Agustín del Paraíso con Jerry Whale. Yo estudiaba en ese colegio. Eso ha debido ser en primer año, segundo año, tendría yo doce o trece años. Y Jerry Whale, que está activo en el concierto, tocó allá. Tiene concierto de Navi Jazz en las próximas semanas. Ah, imagínate. Jerry Whale debe tener ochenta años, fácilmente, o muy cerca. Yo recuerdo que ese fue el primer concierto que fui. Ya después fui a otros conciertos en el Teatro Municipal antes de que existiera el Poliedro. Y ya cuando se construyó el Poliedro, pues la mayoría de los conciertos fueron allí. Y fui prácticamente a todos los que recuerdo. Incluso uno de los que recuerdo con más nitidez, un concierto de Queen en el Poliedro de Caracas. Nada más y nada menos. Acaba de decir antes de que existiera el Poliedro, ¿cómo eran esos conciertos y cómo era esa Venezuela antes de que existiera el Coso de la Rinconada? Rafael Arraíz Luca es poeta de ensayistas, individuo de número de la Academia de la Lengua y es nuestra memoria musical de hoy. Era el Teatro Municipal. No había otro porque el Teatro Teresa Carreño no se había construido. Recordemos que el Poliedro se construye en el primer gobierno de Caldera. Y el Teatro, el Complejo Cultural Teresa Carreño se inaugura en el gobierno de Luis Herrera. De modo que el lugar de los conciertos era el Teatro Municipal, era el teatro más grande que había por acá, ¿no? Que había en la ciudad. ¿Y al Teatro Municipal venían artistas internacionales o era una cosa muy pequeña? No, no, sí venían artistas. De hecho, yo vi a Serrat, la primera vez que vino a Venezuela, lo vi en el Teatro Municipal. Ha debido ser 1969. Yo era un niño, pero fui con mis hermanas. Bueno, sí, claro que sí, el Municipal fue un sitio que trajo al que llegaron muchos artistas. Y en ese momento, ¿qué tan accesible era ver espectáculos musicales en vivo y de eventos culturales? ¿Lo podía pagar un adolescente apartando algo de su mesada o era algo muy... No, yo creo que era costoso. Tengo la impresión de que era costoso, salvo que estuviese subsidiado por alguien. En esa época había una fundación del Estado que era Fundateatros, la dirigía Salvador Estriago, recuerdo yo, que era del Distrito Federal, de la gobernación del Distrito Federal. Pero salvo que estuviera subsidiado por alguna organización del Estado, esos conciertos no eran baratos. Profesor Rafael, justamente cuando hemos escuchado su memoria, nos vamos a John Manuel Serrat, pasamos por Jerry Whale, pasamos por Queen. En este momento, ya año 2020, esos gustos han cambiado, se mantienen. ¿Hay cosas nuevas que le gusten de esos nuevos artistas o artistas contemporáneos que está escuchando en este momento y además quizás nunca pensó en que ese ritmo o ese artista podría ser de su gusto musical? Bueno, sigo escuchando Serrat y sobre todo en el concierto con Sabina. Sabina me parece un fenómeno, un poeta importante también. Y a mí me gusta mucho Marc Anthony, porque siempre me ha gustado la salsa. Y me parece que él es un salsero y un baladista, bueno, notable. Yo también escucho con frecuencia a Shakira. Me parece que también ahí hay algo muy valioso. Una música que me interesa. Y ella es una cantautora también, porque es autora de muchas de sus canciones. Profesor, ¿y como poeta? ¿Usted se detiene a escuchar cada canción? ¿O puede pasarla agachada con lo que suena, porque el ritmo le contagia? No, a mí lo que me interesa... ¿O sea, escucharía Bad Bunny? No, para nada. A mí lo que me interesa es la letra. Si hay poesía, yo la sigo. Pero esas historias de que si dame más gasolina y gasolina y yo no sé qué historia... Eso es basura realmente, ¿no? Me disculpan. Es decir, porque Sabina es un poeta y Serrat también y Alejandro Sanz también es un poeta. Y hay un español nuevo que me parece excelente, que es Pablo Alborán. A mí eso es lo que me interesa. Alborán. Sí, Pablo Alborán es de primera. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Una canción que se llama Mi Marciana, por ejemplo. Eso es fabuloso. Muy, muy bueno. Sí, la letra para mí es fundamental. Por eso me gustan tantos... Ahora, hay cosas... Hay cosas que escuchó en su adolescencia o en su juventud que quizás hoy... Cuenta, profesor, para poder ver qué es lo que ha twisteado de música. Arroba Rafaela Raiz. Bienvenida. Bueno, Rafaela Raiz nos hizo pasear por Shakira, por Joan Manuel Serrat, por Joaquín Sabina, por Queen. Fuimos también por Jerry Whale. Dijo algo de los Beatles. Nombró a Marc Anthony. Y cerramos justamente con, como comenzamos, Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Y con Mediterráneo vamos a decir hasta mañana. Zona Éxitos llegó a ustedes gracias a Camiones Hyundai. Cada viaje, un nuevo logro.